bienvenidos sean todos a ios un tethered yo soy el mago y en esta pequeña ocasión les traigo los 10 mejores tweets de sidia del pasado mes de noviembre pero antes de empezar quisiera destacar las fuentes o los repositorios que ustedes pueden utilizar tanto para probar como para comprar los tweets de manera oficial ahora sin más que decir vamos con la presentación y continuamos con el vídeo Muy bien chicos, en la posición número 10 tenemos un tweak llamado Pits que tiene un precio de 1 dólar y básicamente está compatible únicamente y exclusivamente con iOS 8. El tweak nos permite personalizar un poco la multitarea y simplemente lo instalamos, hacemos el respiring y nos crea una sección en lo que vienen siendo los ajustes. Aquí nos vamos hasta la sección del tweak que se llama Pits y aquí nos aparece una lista con diferentes animaciones. Si nosotros no tuviésemos el tweak instalado, pues la multitarea se vería de esta manera, de manera normal, como solemos ver a diario. Ahora bien, si nosotros seleccionamos aquí una animación, por ejemplo Fade. Nosotros vamos a seleccionar otra animación para que vean más o menos otro cambio. No, porque eso es lo que me gusta del tweak que tiene bastantes animaciones. Vamos a seleccionar otro, vamos a seleccionar Flip Verticali. Este de acá es PIN, que me gustó mucho. Muy bien chicos, en la posición número 9 tenemos un tweak llamado Watch Board que tiene un precio de 3.99 dólares. Yo recomiendo probarlo primero antes de comprarlo, ya que pues si no les gusta, pues no van a comprar algo que después se vayan a arrepentir, ¿no? El caso es que este tweak está compatible únicamente con iOS 8 y lo que hace el tweak es colocarnos lo que viene siendo en nuestro dispositivo, la interfaz o el diseño del Apple Watch. Lo instalamos y una vez que lo instalemos, hacemos el respiring y ya tendremos la interfaz del Apple Watch, ¿no? Muy bien chicos, en la posición número 8 tenemos un tweak llamado Linktunes for iOS 8. Este tweak está disponible para iOS 8, pero hay una versión que está compatible para iOS 7, ¿no? Simplemente lo instalamos y una vez que lo instalemos nos vamos a lo que viene siendo el iTunes Store, ya que con este tweak vamos a poder descargar canciones de manera gratuita que se encuentren en la tienda de iTunes. Por ejemplo, aquí yo voy a buscar una canción que se llama Baby One More Time de Britney Spears, la buscamos y aquí como pueden observar, pues tendremos las canciones disponibles. Esta cuesta 1.99 y tal y tal, ¿no? Si no está en iTunes Store, pues evidentemente no podremos descargar la canción. Una vez que sepamos cuál es la canción que queremos descargar, nos vamos hasta el apartado de abajo que señala la opción de Linktunes y aquí vamos a buscar la canción que queremos descargar. Aquí simplemente seleccionamos un álbum de la canción y lo que va a hacer el tweak es cargarnos la página o las páginas en donde vamos a poder tener disponible la canción para descargar. Si es verdad que hay unos links que están caídos, pero de igual manera pues tendremos que buscar un link que funcione, no todos están caídos evidentemente. Por ejemplo, al presionar la canción nos da la opción de escucharla o de descargarla. Si le damos aquí este botón de descargar, pues nos dice que está obteniendo la información y podremos irnos hasta More, hasta el apartado de más que está en la parte inferior de iTunes Store. Nos vamos hasta las descargas y allí podremos observar el proceso de descargar. Y bueno, aquí pueden observar en lo que viene siendo mi aplicación de música que no tengo pues evidentemente la canción de One More Time. Tengo unas pocas. Así que vamos a regresarnos al iTunes Store. Vamos a esperar a que la descarga termine. Y bueno chicos, ya aquí está terminando la descarga, se está procesando y listo. Ya cuando se termine de descargar, nos envía a la pantalla principal de iTunes. Vamos a cerrar aquí la aplicación de música. Y cuando la volvamos a abrir, en las canciones ya deberíamos de tener, aquí está la canción disponible para escucharla. ¡Muy bien chicos! En la posición número 7, tenemos un tweak llamado VitaFone 2. Es un tweak que está compatible tanto para iOS 7 como para iOS 8. Y así quieren instalar una versión anterior de VitaFone, pues pueden instalar el volumen 1 que está disponible para las versiones anteriores de iOS. Pues, ahora bien, como ya había mencionado, este tweak es totalmente gratuito y lo que hace es cambiarnos la tipografía, la fuente o el tipo de letra en todo el sistema operativo. Todo nuestro sistema operativo. Una vez que se instala, nos crea este nuevo icono en nuestro Springboard, el cual vamos a abrir. Y pues, aquí vamos a navegar entre las diferentes fuentes o entre los diferentes tipos de letras que podemos encontrar para, pues, evidentemente, probar y descargar. En esta sección es donde nosotros tendremos la lista de fuentes ya descargadas para previamente instalarlas. Ahora bien, en este caso vamos a realizar una prueba. Todas estas letras, la verdad es que no me gustan ninguna. Así que vamos a buscar aquí otra. De todas maneras, ustedes pueden también navegar entre diferentes secciones que se encuentran en la parte derecha de esta página o de este tweak. Ahora bien, en este caso yo voy a tomar esta como ejemplo. Le doy a instalar y nos envía a Cydia en donde debemos de descargar la fuente. La descarga dependerá del tamaño de la fuente. En este caso ya terminó. Le damos volver a Cydia y debemos de regresar a la aplicación de VitaFone 2. Y para aplicar los cambios, simplemente nos vamos hasta acá. Seleccionamos la letra, realizamos un respiring correspondiente, le damos que sí. Y ya una vez realizado el respiring, pues ya tendremos la fuente cambiada. En la posición número 6 tenemos un tweak llamado PrevDelay que está totalmente gratis en el repositorio de Big Boss. Está compatible desde iOS 6 hasta iOS 8.1.0. Ahora bien, el tweak está gratis como ya había mencionado y lo que nos permite es desinstalar los tweaks que tienen una configuración en los ajustes sin la necesidad de estar entrando a Cydia, buscar el tweak, desinstalarlo. No, 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 no. Una vez que se instala, nos vamos hasta los ajustes. Nos vamos hasta la sección de los tweaks que son todas estas. Desde aquí hasta aquí son los tweaks que tengo instalados. Ahora bien, vamos a suponer que yo quiero desinstalar Color Beige. Sin la necesidad de entrar en Cydia, simplemente mantengo pulsado el tweak y me aparece este mensaje. Me dice que ha encontrado un tweak en Cydia y que si quiero desinstalarlo. Le doy a desinstalar y va a decir que primero necesita un respiring. Así que vamos a realizar el respiring. Y una vez que el respiring se haya realizado, volvemos hasta los ajustes y vamos a buscar nuevamente el tweak. Aquí el tweak sigue estando activado, sigue estando instalado, así que volvemos a hacer el mismo paso. Mantenemos pulsado por un momento el tweak y aquí es donde se desinstala. Le damos a desinstalar y ya como pueden observar ya el tweak ha desaparecido, simplemente necesitamos de realizar otro respiring. Después de haber realizado el respiring, no sé si pudieron notar el cambio, pero yo sí lo noté. Así que podremos observar que el tweak ha sido desinstalado de manera satisfactoria. Muy bien chicos, en la posición número 5 tenemos un tweak llamado un Tethered Hey Siri. Un tweak que está totalmente gratis en el repositorio de Big Boss y está compatible únicamente para iOS 8. Sabemos que desde que salió iOS 8, nosotros mientras estemos cargando nuestro dispositivo, podremos decir Oye Siri para activar a Siri. Valga la redundancia, ¿no? Pero eso únicamente funciona cuando el dispositivo se está cargando. Ahora bien, con este tweak vamos a poder activar Siri de esta misma manera sin la necesidad de tener el dispositivo cargándose. Es decir, estamos en cualquier parte, queremos activar Siri y decimos Oye Siri y se activa. Ahora bien, simplemente instalamos el tweak, realicemos el respiring y una vez que lo hayamos instalado, nos vamos hasta los ajustes, nos vamos a General, nos vamos hasta la sección de Siri y vamos a darle aquí en la sección de Permitir Oye Siri. Primero que nada. Luego de esto, vamos a seleccionar cuando queremos que se active. Mientras se está cargando, que es la sección o el ajuste que viene normalmente por defecto. O Always, que es siempre, que es la nueva sección que nos crea el tweak. Aquí cuando seleccionamos Always, ya podremos activar Siri como ya había mencionado. Simplemente decimos Oye Siri. Oye Siri. Y ahí está, la sorda de Siri se activa. Muy bien chicos, antes de continuar con esta sección, recuerde que si te gusta regalarme tu like, tu mano arriba en este video para que de alguna u otra manera me apoyes con esta sección y con este tipo de contenido. Ahora bien, continuando con la sección de tweaks, estamos en la posición número 4 y en esta posición les voy a presentar un tweak que se llama Covalia, así como ven en pantalla, que está en versión beta, en una versión de prueba. Sin embargo, ustedes la pueden encontrar en fuentes como la de Charled, que ya yo les había mencionado. Simplemente lo instalamos, realizamos el respiring y una vez que se realice, pues este tweak creo que no nos crea ninguna configuración en los ajustes. Entonces, bueno, si nos crea una sección, simplemente para activarlo o para seleccionar, digamos, algunos botones que queramos mantener activos. En este caso yo tengo el modo avión, el wifi, el modo no molestar, el bloque de rotación y un respiring. Esto también lo podemos ordenar de la manera que nosotros queramos. Estos de aquí abajo están deshabilitados, de todas maneras podremos subirlo o bajarlo si así lo deseamos. Y pues lo demás no tiene tanta importancia, ¿no? Simplemente una vez que se ajusten lo que vienen siendo los toggles o esos ajustes en el tweak o en los ajustes. En todo caso, abrimos la multitarea y aquí en este apartado donde nos aparecían los contactos, pues nos aparecerán esos botones que nosotros hayamos colocado. En este caso podemos activar o desactivar las funciones que nosotros hemos colocado. Muy bien chicos, en la posición número 3 tenemos un tweak llamado WhatsApp Read Resave Disabled. Es un tweak que se encuentra gratis en el repositorio de Big Boss, vale la pena descargarlo, ya que pues es gratis, ¿no? La verdad la función del tweak no se las puedo mostrar como debe ser, pero voy a tratar de explicarme de la mejor manera, ¿no? Simplemente lo instalamos, hacemos el respiring correspondiente. Este tweak obviamente se añade a la aplicación de WhatsApp. Nos vamos hasta WhatsApp y como sabemos aquí en WhatsApp nos muestra el doble check azul en los mensajes que nosotros hemos enviado, ¿no? Eso quiere decir que la persona vio el mensaje, ya lo leyó. Simplemente podemos presionar encima del mensaje, le damos a información y aquí nos muestra cuando el mensaje fue recibido por la persona y cuando la persona lo leyó. Lo mismo puede hacer la persona con sus mensajes. Cuando nosotros leemos un mensaje de esa persona, pues evidentemente la persona le va a aparecer el doble check azul sabiendo que nosotros hemos leído su mensaje. Pero con este tweak no importa si leemos o no el mensaje, ya que a la persona que no los envía no les va a aparecer el doble check azul, sino que les va a aparecer el check gris sin saber cuándo lo leímos o cuándo no lo leímos. De todas maneras, eso es lo que hace este tweak. Simplemente desactiva el doble check azul en los mensajes que nosotros hemos recibido para que la persona no sepa si leímos o cuándo hemos leído el mensaje. Muy bien chicos, en la posición número 2 no les voy a presentar un tweak como tal, ya que cuando realizamos el jailbreak con la herramienta Pangu, pues esta herramienta nos viene preinstalada junto con el jailbreak. Y es esta herramienta la que les quiero mostrar a continuación. Se las voy a presentar como tweak, pero no es un tweak. Tengan en cuenta que básicamente es una aplicación que ya viene preinstalada con el jailbreak, cuando hacemos el jailbreak con Pangu. La aplicación se llama Pangu y vaya, me parece demasiado útil, bastante útil, ya que aquí abajo donde dice utility, nos da diferentes utilidades. Tal es el caso de Respirin, un apagado, es decir, apagar el dispositivo, reiniciarlo o esto sería como reconstruir una lista de aplicaciones. O simplemente si queremos borrar archivos basura, pues aquí en el botón de clean podemos realizarlo. En este caso vamos a probar un Respirin, le damos a Respirin, le damos Yes y listo, ya el Respirin se está realizando. Muy bien chicos, en la posición número 1 tenemos un tweak que se llama AppHeads, que tiene un precio de 4.99 dólares. Antes de comprarlo, si quieren comprarlo, vean el tweak, pruébenlo de forma gratuita, en otras repos, en otras fuentes, para que se sientan a gusto con el tweak. Este tweak nos permite, a ver, es como decirlo, es como tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, pero no es así. El caso es que una vez que se instala, nos crea una sección en los ajustes, en donde podremos configurar este tweak. Podemos activarlo, desactivarlo y activar otras funciones que yo recomiendo que ustedes mismos indaguen en esta configuración. Ahora bien, vamos a salirnos de acá. En este apartado tenemos varias aplicaciones abiertas, tenemos Skype, tenemos WhatsApp, tenemos ajustes, tenemos Cydia, tenemos Facebook y ya. Si por ejemplo queremos abrir Facebook, podemos darle al globo y se nos abre Facebook de esta manera, de una manera reducida. De una manera reducida, de tal manera de que podemos, no sé, si queremos cerrar lo que viene siendo la misma aplicación, simplemente le damos otra vez al globo y se nos cierra. Si queremos abrir otra aplicación, por ejemplo Cydia, pues ahí tocamos el globo de Cydia y abre Cydia. Si queremos cerrar Cydia, volvemos a tocar el globo y cierra Cydia. Bueno, en el caso de Facebook, por ejemplo, o en el caso de ajustes, podemos mantener pulsado ajustes y arrastrarlo hasta esta X, y se cierran los ajustes. En el caso de WhatsApp, pues también podremos abrir WhatsApp, podremos navegar, podremos cerrar WhatsApp. Y bueno, en eso consiste esta aplicación, este tweak. Realmente me gustó mucho chicos, y bueno, yo hasta aquí les dejo el video, yo espero que les haya gustado. Recuerden regalarme su like si les gustó el video, si les gustó los tweaks. Si quieren que siga trayendo este tipo de contenidos hasta el canal, sin más que decir, yo soy el mago. Nos estamos viendo en un próximo video, pero antes les dejo las redes sociales por las cuales ustedes se pueden contactar conmigo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!